Llegamos a oportunidades, atentos porque hay trabajo para asesores comerciales aquí en Bogotá. Les contamos cómo puede aplicar. En oportunidades de trabajo vaya a la página co.com.trabajo.com Diríjese al buscador y digite, trabaja para empresa americana, salario promedio 3.200.000, inglés B2. Lea con atención la descripción y requisitos como ser mayor de 18 años, contar con bachillerato y educación media, tener un nivel de inglés intermedio, entre otros. Seleccione la pestaña postularme, inscriba su hoja de vida y siga el paso a paso. Atentos, el salario mensual es de 3.200.000 y cuenta con un contrato a término indefinido. Y mucho ojo, trabajará 42 horas a la semana y tendrá dos días de descanso. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24-7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTBC Noticias.